empecemos bien bienvenidos a la identidad en esta identidad vamos a resolver esto de acá solo que lo vamos a hacer a nivel de bits bien para esto simplemente vamos a agarrar este vector y lo vamos a replicar dos veces uno se preguntará bueno simplemente voy a replicarlo dos veces ya vector dato 1 vector dato 2 si sale esta cosita es porque lo es porque estoy haciendo modificaciones y ustedes esto directamente hago un pool creo que es directamente se los voy a subir a un commit y se los subo al git ya esto de acá se mantiene todo esto de acá igual se va a mantener no hay mucho problema quitar los números de bits todo eso se mantiene aquí todo esto se va a mantener excepto esta parte de acá ya porque porque estamos utilizando dos vectores un vector que va a utilizar que va a ser para la parte fraccionaria sería el numerador y este sería el denominador ya eso es lo que yo estoy haciendo en otras palabras por si se confunde estoy haciendo un vector para la parte de arriba y un vector para la parte de abajo nada más y lo de hacer en cruz lo vamos a hacer solo que esta vez se le pone a nivel de bits ya estoy utilizando el vector perdón la matriz esparce bits entonces una vez que ya tenemos todo esto esto también hay que replicarlo o quisieran que le llame vector dato de este numerador y el otro sería denominador como lo ven mejor así nomás ya sigamos entonces ya una vez que ya hicimos todo eso simplemente tendremos que irnos acá y aquí tenemos que modificar este le llamar numerador y aquí le voy a poner doble de nominado ya está entonces alguien más quiere entrar ahora una vez que ya está ingresando empezando podemos simplemente utilizar lo que es el dato 1 no sé si lo ven con el numerador no hay mucho problema abríngalo voy a esto validar ya hay varias cositas que acá tenemos que modificar simplemente lo que quiero es acomodarlo todo este código acá es el mismo código liniero solamente que estamos modificando numerador todo lo que diga valor lo cambié por numerador 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 ya entonces fíjense lo primero que hace acá validamos si está dentro del rango caso de que no enviamos el mensaje luego de eso decimos acá hacemos otra formulita posición y ya saben no que si no cumple con esto entonces va a insertar un nuevo valor ahora aquí fíjense aquí está preguntando dos cosas si el numerador es distinto del elemento predominante les parece si lo hacemos con uno más para que así agarre lo que es el denominador porque puede enviarme el usuario una fracción no de caso una fracción con el denominador distinto de cero también eso tenemos que validar ya eso creo que lo podríamos validar al inicio alguien más quiere entrar se quiere unir a la maratónica se entiende bien a ver ya bueno lo voy a hacer así ya de eso si no lo vamos a hacer en formulario que aquí la idea es que hay ingrese ya una vez que ya ingresamos venimos acá cargamos y aquí decimos vector dato simplemente decimos ah ya ya sé cómo podemos validar en el formulario se acuerdan eso es lo que les expliqué en la mañanita el manches en el manches se le puede poner el rango de que no le agarre el cero y ya estaría entonces aquí fíjense el 2 este va a ser para el denominador ya estaría aquí fíjense que no estamos que no las breguemos ya está aquí caso de que fuese ya existente también tenemos que validar acá pero es todo con el 2 es simplemente no sé si se dan cuenta es como un compañero nada más lo que estamos agregando si ya teníamos un vector simplemente estamos agregando un compañero más en este caso que sería denominador ya estuviese luego aquí esto también va a variar sería 2 y aquí sería 2 ya esta pregunta dos veces si el numerador es distinto del elemento predominante qué parte o a qué te referí en Swift este de acá sí este en realidad lo que hace es caso de que si el usuario enviaría a ver un momento al chip f a ver dime un momento esta cosa a veces no me gusta y ahí dice que en Swift es el arevita donde pregunta sobre la posición numerador y denominador ahí ya valida eso dice no no aquí hay que preguntarle los dos ya aquí está mal porque está ingresando dos cosas bien perfecto sería i en este caso el denominador bien eso es bueno cuando preguntan así no no les entrego algo mal bien entonces ep ya está ahí simplemente estamos tratando de ver los dos ya esto de acá bien entonces eso sería a ver qué más sí eso ya ya tendría ahora simplemente nos tocaría modificar el get y este existe pero antes de eso vamos a modificar acá abajo ya ya me acordé que locuras aquí hacía aquí lo único que está haciendo es simplemente tratando de generar valores randómicos que no es parte de lo que ahorita se está pidiendo ya aquí ya saben dos cosas dos y tres si lo debería aceptar aquí vamos a ponerle un cinco y tres traten de poner siempre valores primos aquí vamos a poner un cinco bueno siete coma cinco pero si te has tenido cuenta pueden añadir así ¿no? punto siete en el primer if repite la pregunta esperen un ratito a ver ya en el primer if también valide eso por si acaso ahí está aquí ah ya y eso de hecho aquí debe decir denominador ya está eso de ahí eso era lo que decía el compa numerador y denominador él dice abajito de subir en el si porque voy a preguntarle numerador y denominador está diciendo igual en el si ahí esto de acá bueno en realidad el que manda aquí es es la posición no sé si lo es cosa de que si te está enviando acá un valor donde decimos que si la posición existe dentro ya de nuestra matriz te va a volver menos uno y por ende también pregunta si el numerador es distinto del elemento predominante lo mismo pasa acá en cambio aquí hace la gran pregunta de que simplemente si quizás no sucedió esto entonces hace la pregunta de quizás estos dos valores de acá tal vez ya hayan esos tal vez ya existen esos valores y simplemente preguntan si los valores son distintos del elemento predominante y eso lo agrega en los vectores eso es lo que hace no sé si respondí tu pregunta o sea ustedes saben que este este de acá existe si ya existe el valor te va a volver un valor distinto de menos uno ya y caso de que si el valor ya existiese y yo quiero sobre escribir entonces simplemente va a venir por acá aquí simplemente si ya tenemos por ejemplo 3.5 en la posición 3.3 y ahora quiero añadir un qué sé yo un 2.7 en la posición 3.3 simplemente lo que hace es venir viene acá y lo y lo reemplace esos valores anteriores eso es lo que hace no sé si ahora respondí tu pregunta Alejandro si no toca dibujar vamos a abrir zoom esta cosa si funciona ya en la mañanita no quería el zoom si me ven me avisan espero que esté desactivado lo que es la cámara no ya no me ven por suerte así comparto mi pantalla y les explico ustedes saben que si yo tengo una matriz así tal como está y yo tengo imagínense que yo tengo acá 3.5 no sé así más o menos ya y si yo envío más o menos en esta misma posición yo quiero agregar el 2.7 va a venir acá y lo va a sobreescribir ¿por qué va a sobreescribir? porque como esa es una posición ya dada dentro de nuestros vectores en este caso algo así como esto y algo así como este otro de acá si la posición en este caso va y lo busca y esa posición que me está devolviendo es distinto de menos 1 porque puede dar de eso esperen un rato esta cosa esto está más grueso bien simplemente nos va a devolver pos en este caso distinto de menos 1 ya si el valor existe por eso es que existe este segundo if no sé si ahora respondí tu pregunta este no sé quién era creo que era Alejandro si es por ahí los otros me entendieron sí no true false cero uno ¿qué más hay? blanco negro si eso me refería te equivocaste al repetir el número en qué parte me me equivoqué o no sé para corregirlo no aquí en live dice ya lo corregiste arriba en la posición igual a menos 1 de que tenías el valor sí sí ya lo corregí sí sí ya lo corregí bien sigamos sigamos entonces esto de acá ya estaría entonces y ahora tocaría bueno esta cosa voy a borrar ya para que no no los atrofie tantas cosas en la pantalla bien ahora solamente tocaría el existe que ahorita vamos a ver bueno aquí creo que no hay mucho que tocar ya porque también ya ya está simplemente aquí vamos a ir al método sacar bueno aquí hace referencia directamente acá al al vector entonces no hay mucho que tocar ahí uy a dónde se fue aquí está luego de eso tenemos redimensional que también se queda y lo único que quería sería acá get el get creo que es el que tenemos que variar ven aquí era este el que les decía este de acá está haciendo referencia a solamente uno ya y es aquí donde tenemos que acomodar eso serían dos partes que tenemos que hacer uno que es en el insertar y el segundo sería aquí ahora para esta parte lo pueden devolver directamente con string ya por qué porque con eso ya ustedes lo acomodan directamente entonces yo lo voy a devolver en un string ya bien entonces aplicamos nuestra formulita ya está buscamos una vez que ya está luego de eso creamos una variable en este caso de nosotros es doble no se olviden eso y simplemente voy a decirle x y aquí simplemente vamos a agarrar el primerito y lo vamos a poner acá en este caso vector 2 y la posición ya estaría con eso lo único que estoy simplemente es tratando de validar ahora mismo le voy a explicar qué es lo que estoy haciendo simplemente hacemos un if en este if o sea aquí simplemente estoy tratando de hacer una división para para qué para simplemente ver si el valor que me está devolviendo es mayor a cero y ver que el signo le voy a poner adelante ya fíjense lo único que estoy diciendo es eso entonces decimos x mayor a cero y decimos return sería así comilla doble teclao está bien lo que no sé aquí está signo más agarramos el primer vector vector decimos acá lo que es la posición más no se olviden que esto tiene que ser una cadenita que hicimos vector 2 la posición y ya estaría ahora si esto quisiéramos hacerlo al revés ya saben ¿no? acá bueno tendríamos simplemente que agarrar lo mismo y ya estaría aunque si ustedes se dan cuenta cuando hace esto de acá simplemente aquí es que se le añadiría pero si caso fuese este lado creo que va a aparecer dos veces eso lo vamos a ver ahorita en el en el imprimir ya y ya estuviese con esto ya estuviese todo aquí faltaría déme un momento y ya un ratito mi micrófono Bien, ¿qué parte Se referían o a qué parte Están diciendo? Bueno, ahorita lo corrijo Entonces eso sería de ahí Ahora Faltaría nuestro método El de acá Esto de aquí se entiende quizás Pero aquí sale un 100% No me acuerdo si esto fue lo que hizo el ingeniero en clase Es que la llevé Pero lo vamos a hacer directamente nosotros Ya Aquí simplemente ponemos Y Y aquí J Y ya estuviese con eso Entonces simplemente Hacemos un run Y ahí lo agrega en cualquier Posición Pero la idea era en cruz, ¿verdad? Eso simplemente lo hacemos Con la validación Que ahorita vamos a hacer ¿Tienen consultas Antes de que continúe? Uy, ya se fue alguien más A ver, inserta una fracción negativa Ah, sí, ¿verdad? Eso tenían duda, ¿no? La posición 2, 2 Fíjense ¿Ven? Eso era lo que les decía Fíjense 2, 2 Sale dos veces el signo ¿Por qué? Porque esto de acá Hace el valorcito Y eso hace Entonces Esto de acá Lo tenemos que corregir acá Aquí arriba Ya no sería necesario Entonces Fíjense Sí, lo muestra feo Pero bueno Ahí está Ahora ya lo corregimos Fíjense Ahí está Con eso Ya estuviese Hecho Ahora solamente Tendremos que validar Para que lo agregue En versión cruz Nada más Otra consulta que tengan Antes de que hagamos La otra parte Sí, deja Deja Bueno Si lo quisieras Hacer detallado Tendrías que acá Validar y hacer Un salto de línea Acá Pudieras Pudieras Hacer algo así Acá Un salto de línea Con la barrita No me acuerdo Donde está la barrita Pero es con la otra Y Esta Bueno Bueno Ya saben El salto de línea Eso tendrías que hacerle Y con eso Aquí Quizás se acomode Una hora para diseñar Bueno La cosa es que Funcione Así que Los diseños Bueno Se los dejo Que ahorita Es Va a ser Parte de lógica Porque hasta que le hagan No le va a ser Tampoco tan Factible No No sé muy bien Cómo lo harán Ustedes Pero yo Si yo estuviese En el examen Ahí lo dejaría Oye Yo Yo he Presentado así Me acuerdo La vez Y ya estaba No No hay problema Eso Tampoco se va a poner Tan exigente En eso Bien Bien Ahora solamente Nos quedaría Hacer la validación De lo que sería La versión matriz Perdón La cruz Hasta ahí se entiende Dudas No Bueno Como dice El compa Si ya estaba En el canal Así que Simplemente Deje repasar Lo que habíamos hecho En versión Este Cruz Simplemente Ustedes Hacen un Public Void Insertar Matriz Insertar Fracción Cruz Ya estuviese Ahí Simplemente Decimos Fila Columna Y Fíjense Que nosotros Estamos usando Doble Entonces Decimos Numerador Y El otro Sería Lo mismo Numerador Denominador Ya está Ahora Simplemente Tenemos Dos Variables Que nos van A apuntar Directamente Para eso Voy a dibujar Así Le quiero dibujar Donde está Acá Ustedes Saben Que si Tienen Una matriz O incluso Puedo utilizar La que estaba Más acá Arriba De Aquí está Esa misma La que está ahí Dibujada Voy a hacerlo Ya En ese mismo Así me aprovecho De que Ya no No hago Tantas cosas Ahí Fíjense Es una matriz De 5x5 Y Donde está El borrador Ahí está Entonces Que es lo que queremos Vamos a cambiar De color Poner Amarillo Y Voy a utilizar Una barra Lo que yo quiero Es técnicamente Aquí Cargarlo Y acá También Ahí Entonces Fíjense Que eso Es una Ya está Dado Y es Una Que está De Número de filas Número de columnas Creo que igual Lo puedo hacer Que acá Es una matriz De 5 Por 5 Ya Entonces Yo lo único Que necesito Es dividirlo Entre 2 Ya Y eso Sumarle Más 1 Y con eso Ya voy a tener Totalmente El 3 Y 3 Que es donde Debo cargarlo Entonces Me voy a crear Una variable Llamada Este Mitad De la fila Ya Y voy a decirle El número De fila Ajá Que tengas En este caso Si ustedes Se fijan acá Aquí está Número de fila Le vamos a dividir Entre 2 Y le podemos Sumar Más 1 Directamente Ya Y lo mismo Pasa acá Bueno Como se trata De avivarse Lo único Que voy a hacer Es copiar Esto Y pegarlo Señores La recursividad Me llama Dando Ahí está Ahí está Dos veces Método Insertar Aquí simplemente Decimos Mitad Columna Sería Número de Fíjense Aquí está Columna Ya está Con eso Ya tienen Más o menos Ahí lo que es La fila De la columna 3 Ahora ustedes Simplemente Lo que hacen Es preguntar ¿Qué van a preguntar? Van a preguntar Lo siguiente ¿Será que la fila Que me está pasando El usuario Es igual ¿A qué? A la mitad De la fila En este caso Mitad de la fila Y creo que Debería ser Y ¿No? No sé Ustedes me responden Y simplemente Preguntamos Mitad De la Columna Y una vez Que tengas eso Recién Podés Insertar ¿Ya? Ya estuviese No mencioné Esa palabra Bien Con esto Ya estuviese ¿Ya? Ahora Incluso Si ustedes Son más vivos Pueden agarrar Esto de acá Y validarlo Allá arriba Directamente De acá Al insertar Aquí arriba Pueden validarlo Y de esa forma Ustedes evitan El hacer Un método auxiliar ¿Ya? Bien Consultas que tengan Antes de que Cerremos En realidad Son las once Ahora que Veamos si funciona O no funciona ¿No? ¿Cómo se llamaba? Insertar Fracción Que sería Tres Tres Lo voy a insertar En el centro Yo creo que ese No lo voy a insertar El uno Uno Tampoco Lo voy a insertar Y ya Estudiese Bueno Vamos acá abajo A ver Ya Está medio raro Esto de acá A ver Uno 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 Yo creo que este Es el último Medio raro Y loco Seguramente Algo vino Con defectos No sé Ahí no vamos a ver Sí Está bien esto Capaz no ha dicho Nada Porque quiere Que estudiemos Igual Luego mañana Páselo El comprimido Ahorita Por favor Tengo la versión Diferente Claro Este Este de acá ¿Sí? El vector Genérico Está en el kit Por si acaso De ahí Es el mismo Por eso es que sale aquí Verde Bien A ver Vamos a revisar No sé Dónde está el problema A ver Cinco Cinco El elemento Predominante Está bien Aquí Muestro Ya A ver Aquí Aquí muestro Aquí cargo Este valorcito En este caso Tres Tres Debería Mostrármelo Acá Pero Fíjense Dos y tres Me lo está mostrando Acá directamente Entonces Aquí algo está mal ¿Ya? Si no estoy mal Columna Aquí Creo que no debería ser esto Debería ser Número de columna Si no estoy mal Va a ser clarito ¿Ya? Sigue el error No Si No estoy mal A ver Mitad Columna Ah Claro Bueno Eso es lo que ahorita Corregí Ah Claro Aquí dice Número de columna Aquí debe ser Columna Y Yo creo que ya Debería funcionar Esta cosa Boom Ya Ahora sí funciona No sé si lo ven El error estaba acá Aquí decía Número de columna Por eso era que Me aparecía en otro lado Ya está Aquí por ejemplo Lo estaba agregando Una vez El 1 1 No lo agregó Bien Borré ese dibujo Ya El 1 1 No lo agregó El 3 3 Si lo agregó Ya El 5 3 También lo agregó Yo les apuesto Que si aquí Ponemos 1 3 Lo agregaron Y aquí está Lo agrega Bien Ya está Consultas que tengan Y así finalizamos Nuestra maratónica Espero que saque Lo mejor Bien Antes voy a revisar Whatsapp A ver si alguien Me ha respondido El compa Nunca Falta una hora Para que se ha asado Ya Bueno Eso sería A ver Bien Con esto yo creo Que ya Ya puedo decir Ah si Formulario Bueno ya Formulario más Entonces Saber Numerador Denominador Este ya tenía Numerador Denominador Ah este es El anterior semestre Ya Sin querer Vino a modificar El del anterior semestre Ya está bien Ya Bien Entonces Esto de acá Ya estaría Ahora Este formulario De acá Fíjense Si no estoy mal Los muestro Lo hace para los dos Que le han inicio Carga 5 5 Y ponen 0 Lo carga Y aquí Les muestra En este caso Pueden ponerle 4 Perdón 1 1 Voy a ponerle Aquí van a poner 4 Y aquí 5 Error Fuera de rango Vamos a revisar Si no estoy mal Este lo hacía Si Este Este lo está haciendo Normalito Fíjense Este no lo está haciendo Como Con nivel de bits A ver Te lo Copiamos Y pegamos Para que lo haga A nivel de bits Y de hecho No se debería Cerrar Ya Bien Aquí A ver De algún momento Déjeme revisar Aquí sería Insertar Simplemente Deberíamos enviar Un mensaje Aquí Se evalúa Y ya está Esto mismo Lo hemos hecho Pero a nivel A nivel de bits Que es el de acá Ya Control C Control V Eso me ahorra Rápido Matriz Bits Ya Aquí lo único Que hacen Es ponerle Esparce Esparce Ya está Ahora sí Me lo debería Aceptar Pero hay una razón No quiere Ya está Ahora sí Me lo debería Aceptar Lo mismo Pasa acá Ya está Ahora sí Me lo aceptó Bien Lo mismo Piden acá Hacen Este inicio Ya este no hace La gran cosa De cargar Aquí debería decir Lo que el usuario Le está pasando Ya está Y Ahora solo quedaría Aquí Y aquí debería decir Set No Insertar Creo que lo hemos puesto ¿No? Y ya Con eso debería De cargarlo Veamos que errores Más hay Porque pareciera Que tiene errores Esto Ya está Ese código Es diferente Al que hicimos ¿Cuál código? Este de acá Fue el que hicimos Ahorita Aquí está Numerador Denominador Esto de acá Posición Y eso A ver Ah sí ¿Verdad? ¿No? ¿Me animó? Pues me equivoqué Pero ya La cosa es que Está hecho No pasa nada Igual podemos Reutilizar De eso de ahí Bueno En este En este entonces Lo rehacen Lo que hicimos ¿No? Bueno Es que sería Empezar el cero Si Continuamos acá Aquí está ¿Ya? Esparce Lo pase Y ya está Claro Por eso le digo Ya está Ya fue ¿Qué más? Yo creo que Con eso ya No Soné muy A ver Inicio Ya está bien Hace una de 5 por 5 Cero Boom Ya está Ahora Yo quiero que agreguen La 3 3 El 4 Y el 6 Bueno El 4 Ya eso Boom Lo carga ¿Ya? Aquí Por si acaso Traten de validar esto Porque Aquí No sé si se dieron cuenta Cuando yo meto Un valor Como 2 2 Creo que no me lo van a aceptar Y eso Pudieran validarlo Por ejemplo Esto creo que no lo van a aceptar A ver No No lo acepta Otra cosa Que no sé si Ven Eso no No está validado Eso les voy a De De tarea Que ustedes lo validen Ya saben Cómo es Después ¿Qué más? 3 2 Esto debería de insertarlo Si no estoy mal ¿Ven? Inserta Ya está Con eso Ya tienen Otro más Para el Para el pack Ya Bien Consultas que tengan Antes de que Cerremos la sesión Enseguida se los paso Enseguida se los subo Claro Claro Enseguida Solo denme 5 minutos 10 Venga se los subo ¿Qué otra consulta más Tienen? ¿Tienen consultas? Bueno Entonces Vamos al sector De saludos La sopa De letras Por si acaso Por si alguien Quiere hacerlo Tienen que cambiar Su tipo de dato En este caso Por char Y el elemento Predominante Tendría que decir Este Esto de acá Espacio Yo creo Que haríamos Con este Control C Control V Y le llamaría Chart Y ustedes Saben claramente Que mi vector Bueno No puedo reutilizar Este porque Este está Denominador Y esta Otra cosa Sale ahí Podrían reutilizar Este de acá El del ingeniero Esto tendrán Que cambiarle ¿Ya? Y Bueno Si alguien lo hace Me lo muestra Bueno Si yo lo hago Igual se los envío ¿Ya? Me voy a practicar Pásalo todo Al git Si se los voy a pasar Este de aquí Es el que Tendría que pasárselos Ahorita Porque está ahí Sale con esta cosita De que ya está Whatsapp Bueno Ya De una vez Vamos para el sector Saludos Ya sí Lo dejo Practicar Saludos para Alejandro Sarabia Saludos para Andrés Leonardo Quispe Bien Saludos para Andrés Segovia Saludos para Arandia Juan Pablo No ¿Cómo puede Morir? No Tiene que ir a A romper la mañana Saludos para Choque Para Jorge Choque Bien Aquí va a estar Jorge Saludos para Alejandro Copa Saludos para Claudia ¿Cómo vas Claudia? ¿Ya está? ¿Ya te sentís preparada? No Sí Saludos para Daniel Ya está Confirmado Alexander No Bueno A ver Voy a revisar Whatsapp No 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 me respondió Yo creo que más rato le va a llamar A ver Saludos para Denis Bien Denis Saludos para Eric Noel Isabel Saludos para Isabel ¿Cómo Isabel ya está Ya está a otro nivel? Saludos para El ingeniero Sí Saludos también para este ingeniero O sea yo Saludos para Andrés Quispe Saludos para José Manuel Saludos para Juan Carlos ¿Cómo ¿Cómo Ronald? ¿Ya te sentís Este Crack O nada Todavía Saludos para Luis Fernando Blanco Rubén Cano Dos veces Saludos para Santiago ¿Cómo es que Santiago ya está Hacha? Saludos para Sonco Saludos para Vargas Matrices No Esperemos que no entre O no sé Saludos para Ceballo El entré No entró Por si acaso Saludos para Figueroa Vargas Bueno Eso sería Si hay algo más Que preguntar Me avisen Si no Ahí lo dejamos También ya se Enviar Usar Emoticones Bueno Se los subo Yo creo Los videos A ver Está mismo Igual Bueno Espero haberlos Ayudado Con la Maratónica Yo creo Que Todas las Semanas Lo hemos Tirado La anterior También De hecho Hay harto Material Así que Bueno Espero que Hay buenos Resultados Al menos Traten Saberla Con el Vector N bits Las Aplicaciones Y Bueno La segunda Esta de acá Sería Si no Lo logran Hacerlo Así Traten De hacerlo Así De esta Forma Yo les Recomiendo Que Esta es Mucho Más Fácil Así Hacerlo Directamente Con Un Sin A nivel De bits La Diferencia De Este Con El Otro Es Que El Vector Acá Y Los Parámetros Siempre Te Tenés Que Fijar No Está Eso Serían Los parámetros Acá Por 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 Aquí Ah Aquí Los parámetros Están Medio Raros Creo Que Ya Lo Dio Con Un Cierto Valor Acá Ya Dado Número De Bits Ah Ya Ven Aquí Ya Está Con Valor Dado No Sé Qué Formulita Será Pero Ya Está Eso Creo Que Es la Cantía No 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 Si Se Acuerdan La Longitud Esto Lo Hicimos Esto Lo Hicieron En Program 1 Y Eso Sería Yo Creo Que Hay Que Esperar Que Diga La Hora Bueno Hay Que Esperar Ya Yo Más Ratito Le Voy A Ya Bueno Este Eso Sería Este Descanso De 10 Minutos No Ya No Creo Que Ya Sea Descanso De 10 Minutos Qué Más Quieren Practicar A ver Si Me Animo Antes Quiero Revisar Algo De Momento Vamos A Revisar A Salvar El Semestre Bueno Aumentó Un Suscriptor Más Si Más Suscriptores No Sé Si El Ingeniero Dice Algo Pues Lo Cancela Pal Marte Yo Creo Que Mañana Podemos Hacer Algo Pero Hasta Eso No Dice Nada No Me Responde Chicos El Hacer T Gracias.